Sin conocerse van El Día de la Candelaria, una de las imágenes de la Virgen más visitadas por los fieles católicos en Jalisco es la de San Juan de los Lagos, pero en el estado se venera a la Virgen entre esas vocaciones, todas igual de buscadas y apreciadas por atribuírseles su intercesión en miles de milagros, además de la de San Juan de los Lagos, la de Talpa y la de Zapopan. Las tres son muy similares, comparten también un origen común, el estado de Michoacán, y el material del que fueron elaboradas, la pasta de caña. Cientos de peregrinos acuden a Talpa durante todo el año, pero especialmente en cuatro grandes fiestas religiosas, una de estas es la del 2 de febrero con motivo del Día de la Candelaria. La pequeña imagen llegó a Talpa en 1585, el 19 de septiembre de 1644 estaban a punto de desechar a la imagen que estaba deteriorada por el tiempo, debía de ser enterrada en un pozo en la sacristía, pero esta se renovó de manera inexplicable, lo cual constataron los indígenas que estaban presentes después de ver un gran resplandor. Este hecho quedó registrado en un documento nombrado como auténtica, lo mismo que los milagros sucedidos en los siguientes años, que originaron que la veneración a la imagen se extendiera rápidamente. La otra de las vírgenes de Jalisco es la de Zapopan. La romería que se realiza cada 12 de octubre es una de las más importantes del país. La imagen, también conocida como la Generala, la Virgen de la Expectación o la Estrella de la Evangelización, entre otros, es patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara y se le atribuye una especial protección a la ciudad contra tempestades, rayos y epidemias por los milagros registrados. Montserrat Mauleón Li, Milenio Televisión.